Música Escuchamos a Francisco de Sexto A recitando el poema al oído de Marcos Lancha El oído de los muchachos No quise, no quise decirte nada Y en sus ojos dos acueritos locos De brisa, de rica y de buena Se meleaban, no quise, no quise decirte nada Federico Matiago A continuación, Sino Caizodán y Revolución de Juntos Bailarán Sevillano de Andalucía, con la Vuelta Música 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 Música